Calimán y su pequeño amigo Solín se encuentran en Londres, la señoría al capital del imperio de Inglaterra. En su primer día, concertan una cita con un viejo amigo de Calimán. En su primer día, concertan una cita con un viejo amigo de Calimán. Y ahora, concertan una cita con un viejo amigo de Calimán. Entonces, ¿crees que ese hombre es el asesino de Surprended? No podría asegurarlo Sabemos que estuvo aquí esta noche Sabemos que saltó la barde y cruzó el jardín Hacia la ventana de la biblioteca Y luego regresó por el mismo camino y escapó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!